Hola, soy Nicole, tengo 21 años y yo fui trasplantada del riñón. Cuando yo tenía 8 años me trataron de una enfermedad. Los síntomas no fueron muy llamativos, ¿no? Creo que el síntoma más llamativo que tuve fue que un día se me hinchó el pómulo del ojo derecho y me llevaron al hospital. Los resultados dieron que tenía la uria y la creatinina súper elevados, que son los dos factores más importantes o más riesgosos para saber qué es lo que pasa con el riñón. El problema que ella tenía era una insuficiencia renal crónica terminal. Relacionamos que se refería al riñón, pero nunca pensamos que nuestra hija iba a llegar a hemodiálisis o a diálisis peritoneal. Los riñones tienen unos agujeritos que se llaman nefronas. Por ahí se filtra todo lo que son las toxinas, todo lo malo que se queda en tu cuerpo de lo que comes, de lo que tomas. Entonces, cuando yo nací, esas nefronas estaban con unas costritas, estaban cerradas y mi cuerpo no eliminaba las toxinas, ¿no? Entonces, con el tiempo eso se hizo visible a esa edad. En ese tiempo, creo que ni siquiera sabía para qué servía un riñón, porque era muy niña, ¿no? No era consciente, pues, ¿no?, de la gravedad del asunto, ¿no? Lo primero que me explicaron es que había dos procedimientos, dos tratamientos, que uno es la diálisis peritoneal y el otro es la hemodiálisis. El que a mí me hicieron primero fue la diálisis peritoneal. Todos tenemos como una membrana que se llama peritoneo. Me introducían un catéter, que es como un tubito, y por ahí filtran un líquido que contiene suero, entre otras cosas. Luego, por ese mismo tubito, pero por otra sonda, sale y por la otra entra y así cada cuatro horas, todos los días. Cada vez que entraba el líquido o yo me movía o algo, era horrible porque me dolía, me ardía, me hincaba, pero era lo que tenían que hacer para que las toxinas disminuyeran mucho más rápido y el otro riñón no se dañara, ¿no?, o mi vida corra peligro, ¿no? Lo primero que uno siente es miedo, tristeza, al saber que una personita tan pequeña esté pasando esta situación. Creo que la vida nos enseñó a poder de una u otra manera tener la fuerza necesaria para pasar esto. Dos años y medio estuve con la diálisis peritoneal hasta que, bueno, tuve una infección que se llama peritonitis, que es lo más normal que puede ocurrir, ¿no?, porque el catéter está expuesto, está cocido, pero es algo superficial, tenía que limpiarlo a cada momento. Entonces, como el peritoneo estaba tan dañado, los doctores, para que yo pudiera seguir, me tuvieron que derivar a hemodiálisis, que es un tratamiento mucho más agresivo, ¿no?, es directamente con la sangre. Entonces, me colocaron otro catéter, pero en el cuello, que iba conectado con la vena y la arteria central, que van al corazón, y por ese catéter me sacaban, filtraban la sangre, ¿no?, me sacaban la sangre, entraba una máquina, la limpiaba, la purificaba y por la otra manguerita volví a entrar a mi cuerpo y así, y era más difícil, pues, ¿no?, porque hay problemas de corazón, ya no podía comer todo lo que comía con la diálisis peritoneal, no podía tomar nada de agua porque entraba con más peso y me tenían que sacar más líquido. Entonces, al sacarme más líquido, en la sesión me podía subir la presión o me podía bajar o salía mal, descompensada. Debía tener mucho más cuidado, pues, ¿no?, y a esa edad a uno le gusta comer de todo. Creo que en ese tiempo nunca había tenido tanta sed. Entonces, esos fueron los dos tratamientos que me hicieron durante todo ese tiempo antes de llegar al tránsplante. Cuando me coletró por primera vez a su hemodiálisis, me senté al lado de una señora y la señora me preguntó, ¿cuántos años tiene esa niña? Tiene ocho añitos. Y es una hija única, sí, es mi única hija, pero tiene que animarse a tener otros niños porque estos niños que tienen estos problemas no duran mucho, seis meses, ocho meses, y esto va a continuar así. Yo salí desesperada, yo decía, Dios, de repente mi niña se movializa y de aquí a un tiempo ya quizás no la voy a tener. Me senté ahí al lado de una virgencita, de la virgencita, y en ese momento apareció mi esposo. Y yo lloraba y lloraba, y él me decía, ¿qué pasa? ¿Por qué te pones así? Él me dijo, tú tienes que tener la fuerza necesaria para poder salir adelante. Pues la historia va a ser diferente. Para lo que es el trasplante hay dos tipos, el que es familiar y luego está el cadavérico que tienes que entrar a una lista de espera, estar al pendiente que una persona fallezca para que puedan hacerte en trasplante. El doctor que me atendía en ese tiempo nos sugirió a todos que mis papás hicieran los análisis. Mi papá no pudo porque él de joven tuvo problemas renales, entonces la siguiente candidata fue mi mamá. Todos los factores que eran necesarios para llevar a cabo el trasplante los tenía compatibles con ella. La que dudaba era yo porque en ese tiempo tenía miedo que ella vaya a tener que pasar por lo mismo, una diálisis o algo. Pero el doctor me explicó que no, que no era así, que si ella se cuidaba, incluso los cuidados que tiene hasta ahora no son tan radicales y está mucho más sana que yo. Me hicieron los exámenes seis meses antes porque son varios, los riesgos quirúrgicos, todos los doctores de todas las especialidades tenían que dar el visto bueno para que yo pudiera entrar a sala. Y bueno, ¿no? Llegó el día y se hizo el trasplante. Brindarle a mi niña una segunda oportunidad de vida, desprenderme de un órgano para mí, fue lo más maravilloso que yo pude haber hecho. Yo daría por mi hija todo, hasta mi vida. Es lo que creo toda madre haríamos. Y el amor de la madre es el amor más maravilloso que uno puede sentir por los hijos. Ella sabe que significa mucho para mí y que siempre voy a estar ahí para ella, y que siempre le voy a agradecer lo que hizo. Creo que cualquier mamá daría todo por su hija. y la decisión que ella tomó es lo que hace que yo esté aquí ahora, ¿no? Me dio la vida y me dio la vida por segunda vez. Que pueda tener una vida normal es gracias a ella, ¿no? Al apoyo que me ha dado y a su riñón, ¿no? Ella sabe que yo le quiero mucho. El riñón a mí me lo colocaron en la parte de adelante, en el lado derecho, y me comentaron que colocan, si no me equivoco, el conducto que va del riñón a la vejiga, por eso que tiene que ser adelante, porque tiene que estar cerca la vejiga. Y esperan, hacen toda la conexión, que todo esté bien, estable, y bueno, esperan que cuando despiertes, es como cuando el bebé nace, tiene que llorar, ¿no? Para saber que esos pulmocitos han funcionado y que está bien y todo eso ya. En el caso del trasplante, cuando te despiertas, lo primero que tienes que hacer es orinar. Si tú orinas, ya es que está bien, entre comillas, pues no, porque puedes orinar, pero de repente te puede dar unos minutos, unas horas, un día, dos días. Entonces, recuerdo que cuando me desperté, oriné y la doctora me dijo, Nicole, yo orinó. Y todo así, porque era una emoción de que ya estaba el riñón correctamente y que estaba funcionando bien, pues, ¿no? Ella me había escrito una carta y me decía, mami, gracias por haberme dado tu riñón. Aunque suene un poco, un poco raro, ¿no? Mami, estoy orinando, y bastante. Gracias, te amo, mamá. Quiero que te recuperes rápido para que estés aquí conmigo. Saber de que ya estaba funcionando su riñón era para mí una alegría muy grande. Para mí fue algo maravilloso saber de que ella estaba volviendo a tener otra oportunidad. Y me sentí muy contenta, muy feliz. Quiero que se sienta fuerte, que sepa que puede confiar en mí, pero que yo también, como ella, le voy a ser sincera, que le voy a dar mi apoyo, que la voy a hacer fuerte, así como ella me hace fuerte a mí. Lógicamente, un riñón no dura para toda la vida. Yo soy compatible con ella, pero por más que soy compatible, soy su mamá, es un órgano extraño que está dentro de su cuerpo y que en cualquier momento puede fallar. Uno siempre, no está esperando, pero siempre es consciente que esto no va a durar toda la vida, ¿no? Que va a haber un momento en el que va a llegar la hora que deje de funcionar y uno tiene que regresar al tratamiento, tiene que volver al hemodiálisis, volver a hacer exámenes y si no tienes una persona que pueda donarte, entrar a una lista de espera. Tengo miedo, sí, cuando llegue el día que el médico me diga que ya no se puede hacer nada, porque eso significa tener que dejar en pausa mis trabajos, mis estudios. Dios te da estas enfermedades, quizás aquellas personas que son lo suficiente fuertes para poder sobresalir y creo que con Nicole pasó eso, ¿no? Ella es una, en ese tiempo una niñita y ahora una joven que está saliendo adelante por sí sola, le pone mucha fuerza a todo lo que hace. Fueron muchas experiencias las que ella pasó. Todos deberíamos de tener una conciencia de lo que es donar órganos, ¿no? Cuando era más niña, incluso promovía mucho más la donación, pero ahora lo sigo haciendo. No con todas las personas puedes tocar este tema porque es algo muy complicado, pero creo que si yo pudiera ir y hablar con cada uno de ustedes, les diría que si todos somos en esta vida para amar, qué mejor demostración de amor que darle vida a otra persona. Detrás de mí está toda mi historia y a mi lado hay niños mucho más pequeños que yo esperando una luz, una vida, pensando tal vez en que pasen cinco años, diez años, veinte años y nunca llegue ese riñón, ese pulmón, ese órgano que necesiten. Cuando uno se muere, pues no se lleva nada. Entonces, ¿por qué desperdiciar tus órganos buenos y no darle a otra persona que realmente los necesita, uno como mamá es un poco más difícil, creo yo, afrontar la enfermedad de una hija? En ese tiempo no me sentí capacitada como para yo poder afrontar esta enfermedad que se nos venía. Tuve la suerte de tener a mi esposo, que es un gran hombre que nos ayudó a sobresalir esto. Le dio la fuerza necesaria a Nicole para poder enseñarle a valorar las cosas, a que tenga la fuerza necesaria que a pesar que ella tenía ocho años, las cosas no eran difíciles mientras estemos los tres juntos. Vivo gracias a que mi madre me donó un riñón.